La cabaña caprina de la comarca de Doñana abre las puertas de una producción artesanal. Quesos Doñana emplea leche de cabra sin aditivos ni conservantes, que riega la generación de 25.000 kilos de quesos al año. Actualmente estamos transformando unos 200.000 litros de leche al año. Para hacer un kilo de queso aproximadamente se necesita 8 litros de leche, o sea que nuestra producción no es demasiado grande, es más bien pequeñita, pero adaptándonos a los tiempos que corren. Obviamente podemos aumentar la producción siempre y cuando se puedan aumentar las ventas. Su producción recoge y prima la calidad por encima del volumen. Este queso artesano se elabora a mano, con leche cruda y pasteurizada, siguiendo técnicas y recetas tradicionales, sin olvidar la innovación. Bueno, nosotros lo que hemos tratado fundamentalmente es de elaborar recetas tradicionales de la zona, recuperar recetas prácticamente perdidas y volverlas a sacar al mercado y dárselas al consumidor. Y también lo que hacemos es elaborar productos artesanos, productos de calidad. Basamos nuestra producción principalmente en la calidad del producto, no vamos a producción sino a calidad. Queso curado de romero, al pimentón, con finas hierbas e incluso el queso más antiguo de la historia. Y hemos sacado este queso, que posiblemente sea el primer queso que se hizo en la historia. El proceso que tiene de fabricación es dejar la leche cruda de una cabra que solo hay aquí en Huelva, autóctona, se llama rubia costeña, dejarla a temperatura ambiente y que las bacterias lácticas de la misma leche la coagulen por acidificación, es decir, como si fuera un yogur. Quesos Doñana no conoce fronteras gracias a sus galardones internacionales. Tras su correcto empaquetado, alcanza los mercados nacionales y europeos. Gracias a la calidad de nuestros quesos, hemos recibido premios tanto nacionales como internacionales. Aunque la mayoría de nuestros productos los vendemos en Huelva, ello nos ha permitido que también vendamos en Sevilla, en Galicia, incluso en Dinamarca, Alemania. Quesos Doñana, el bocado del buen gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!